En el Evangelio Mateo capítulo 14, todos los que traigan su Biblia, perdón, capítulo 8, dice el versículo 21, Mateo 8, versículo 21, Y entrando él en su barca, los discípulos le siguieron, y se levantó una grande tempestad, donde estamos nosotros, ahorita está tranquilo el mar, y las olas cubrían la barca, pero él dormía, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Gracias. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es éste, que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a los encuentros dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y este es uno de los muchos, muchas gracias, pasajes que encontramos en la Biblia, en el mar de Galilea. Uno de los más importantes es cuando se levantó otra vez otro viento y otra tempestad. Y uno de los principales enseñanzas y principios que tenemos en la Biblia es que desde el libro de Bereshit, que es Génesis, hasta el libro del Apocalipsis, se repite continuamente una frase, no tengan miedo, no tengan miedo. Acabamos de pasar una pandemia donde pudimos comprobar cómo el miedo puede controlar a los seres humanos y cómo los gobiernos aprovecharon de esto para infundirnos miedo porque mientras más miedo tengamos, más fácil somos de ser controlados. Y el arma más importante de Satanás es el miedo, si no lo sabían. Y antes de morir, Cristo les dijo a los discípulos, Hechos 1.8, cuando venga el Espíritu Santo, vendrá a que ustedes sean mis testigos. Pero no tema, le dijo Pablo a Timoteo también, porque Dios nos ha dado un espíritu de temor. Entonces vivimos una época muy peligrosa, amenazadora, el dólar cae, el petróleo, estamos al borde de una guerra nuclear, no sé si este año o el año que entra, el mundo está completamente desarticulado y nosotros somos hijos de la luz. Nosotros no somos de las tinieblas, tenemos una luz delante de nosotros, una esperanza y lo peor que podría pasarnos de acuerdo al mundo es morir. Y el morir es ganancia. Así que el momento que venga por nosotros el Señor, a la hora que sea, para nosotros es el día de nuestra libertad. El día que estaremos con Jesús, el día que serán secadas nuestras lágrimas, el día que le diremos, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Como dice la canción mexicana. Así que en esta época, en la que Jesús venía con los discípulos, es una grande enseñanza para nosotros. El viento comenzó a soplar y dice la Biblia que Jesús estaba dormido. ¿Cómo es posible que Jesús con la tormenta y el viento estuviera roncando, estuviera en su quinto sueño y que los únicos preocupados eran los discípulos? Cuando comenzó ya a inundarse la barca, la Biblia dice que es cuando los discípulos lo despertaron. O sea, si no lo hubieran despertado, ¿ustedes creen que iba a dejar que se hundiera la barca? ¿A dónde creen que iba Jesús a permitir que les llegara el agua? Dios estaba permitiendo Jesús que si se hundía la barca y les llegaba el agua aquí al cuello, ahí los iba a salvar. Entonces, muchas veces Dios permite que las circunstancias de la vida nos hagan sentir o que creamos que nos estamos hundiendo. Que ya no hay escapatoria, ya mi esposo se fue, me quedé sin dinero, ya no tengo seguro social, estoy abandonada, estoy abandonado y es cuando sentimos que el agua nos lleva al cuello. Solamente recuerda algo, Dios no está dormido, Dios tiene cuidado de tu vida, Dios te ama tan grandemente que abrió sus brazos en una cruz y nos dijo que nos amaba con un amor eterno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo muere en nuestro lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que faltó con los discípulos? Cristo les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de? de poca fe. ¿Qué es la fe? Creer que lo que está escrito aquí es verdad. Entonces, ¿cuántos cristianos dicen que son cristianos, pero no creen lo que está escrito aquí? Porque cuando un cristiano llega a un punto donde, ay, como han llegado personas, ayúdeme por favor, estoy desesperada, mi hija se fue de la casa, mi hijo está en drogas, mi esposo me abandonó, en ese momento te estás hundiendo. Porque en ese momento estás dudando que Dios te pueda ayudar. ¿Cuál es la reacción de un cristiano ante estas circunstancias? Híncate. Híncate. Y comprueba que estás hincado, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Es en ese momento preciso de la desesperación. Estamos desesperados en todo, pero no angustiados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero jamás destruidos. Dice la Biblia que en ese momento vas a hincarte, le vas a decir, Señor, mi hija se fue, yo no la puedo hacer regresar. ¿Cuántas personas a las dos o tres de la mañana no ha regresado mi hijo, no ha regresado mi hija, cuando regrese te vamos a tener que meter al psiquiátrico a ti? ¿Por qué? Porque va a afectarte más la angustia que tuviste por desconfiar en Dios, porque tu angustia no va a ser que regrese tu esposo. Tu angustia no va a ser que nazca el dinero y florezca para que venga a ti. Híncate. Tenemos la oración. ¿Por qué dudamos de Dios que nos va a faltar algo o que nos va a suceder algo peor que la muerte, cuando Él abre sus brazos y muere en nuestro lugar? Entonces, la fe es confiar que Él nunca, nunca jamás nos va a abandonar. Y cuando tú tienes esa convicción profunda en tu alma, te enfrentas a la vida sin temor. ¿Saben ustedes cuál es la enfermedad más grande que el hospital Hopkins y la clínica Mayo en Rochester acaban de ponerse de acuerdo que azota la humanidad? El factor común denominador de la principal enfermedad del siglo XXI se llama el estrés. El estrés está acabando con el ser humano. Se han recetado más de 650 billones de pastillas tranquilizantes ecuanil valium prosac en el siglo XXI. Nada más en estos seis meses desde el último año de la pandemia porque la gente vive atemorizada, angustiada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a azotar? ¿En qué me voy a quedar? Y si me da el COVID y si no me da esto y si me muero de cáncer la gente vive como los paganos. En nosotros no debe ser así. En Juan en Juan capítulo 6 Cristo sabía que los discípulos no traían lonche ni estaba el camino real ni el holiday al otro día para ser hospedados. Y están preguntándose a los discípulos ¿Qué comeremos mañana? ¿O qué vestiremos mañana? Dios los cuida y los conejitos se levantan en la mañana y encuentran su comida. Las cucarachas se levantan y encuentran su comida. Los insectos y microorganismos tienen un sustento. Los leones, los elefantes, las jirafas, las aves. Si toda la creación no se muere de hambre ¿por qué ustedes que di mi vida por ustedes pueden dudar que algo te pueda faltar? Vean las flores que ni siquiera Salomón se vistió con esta belleza y con esta realeza. Entonces, ¿por qué te preocupas por el día de mañana? ¿Qué hay de comer? ¿Qué hay de beber? Les voy a dar el secreto dijo Jesucristo para la ansiedad porque la ansiedad es un temor de algo que no ha sucedido que crees que va a suceder y porque lo temes te va a suceder. Entonces, la gente que se preocupa demasiado por su vida, las cosas por las que se preocupa les van a suceder porque el espíritu atrae en el mundo espiritual el miedo. El miedo es como la adrenalina que pasas y tienes miedo los perros detectan adrenalina y te muerden. Entonces, el temor es algo que irradiamos espiritualmente que los demonios saben y los atrae a tu vida y los atrae a tu casa porque en el amor no hay temor. El perfecto amor hecha fuera el temor de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En el amor de quién? En el amor de Dios. ¿Cuál es el secreto? Mateo 6.33 Busquen primero el reino de Dios. ¿Qué es primero? ¿Qué hay antes de primero? Cero. Busca número uno en tu vida no tu trabajo no tu preocupación no el gimnasio no la comida no el negocio levántate en la mañana y ponte de rodillas. Que la primera cosa en tu vida que tú hagas cada día que te levantes sea tener relación con Dios a través de la Biblia porque no hay otra manera de poder comunicarnos con Dios más que a través de la Biblia y de la oración. Así que tú tienes que venir a la Biblia y dejar que Dios te hable y cuando oras entablamos un diálogo Él te habla y yo le hablo a Dios en la oración. Entonces es importantísimo que le demos a Dios la prioridad. ¿Cuál es la segunda prioridad después de Dios en el cristiano? Calladitos, ¿verdad? La segunda prioridad es la esposa. No los hijos ni el trabajo ni el ministerio. Yo les digo a los pastores cuando un pastor le da más importancia al ministerio que a su esposa Dios nos va a dar con el cinto. Así que después de Dios la prioridad es tu esposa. Es la reina de tu casa. Es la princesa de tu casa. Él tiene que ser caballero con ella, considerado con ella. Maridos, traten a sus mujeres como a vasos frágiles. Primero de Pedro 3.18 para que tus oraciones no tengan estorbo. Escuchen maridos y hombres que están oyendo esta conferencia. Cualquier varón incluyendo a mí que tengamos una relación equivocada con la esposa no nos atrevamos a pedirle a Dios nada. Dios no nos va a escuchar. Se va a devolver el cielo como bronce y puedes hacer lo que quieras. Sin fe es imposible. ¿Quieres agradar a Dios? Obedécelo. Y la segunda prioridad es tu esposa. Así que es importantísimo que como hombres entendamos. ¿Queremos ser prosperados? ¿Queremos tener salud? ¿Queremos tener sabiduría para educar nuestros ojos? Comencemos con nuestra compañera, nuestra amante, la madre de nuestros hijos, la mujer que Dios nos dio para que podamos vivir una vida bendecida por Dios. En tercer lugar, los hijos. No el trabajo, los hijos. varones que tienen hijos varones, váyanse a jugar con sus hijos al cine, al boliche, a jugar fútbol, hagámonos amigos de nuestros hijos varones. El varón necesita la imagen de su padre, no de su mamá. Pero viene el diablo y dice, un hijo con dos mamás o con dos papás. Esto rompe el diseño de Dios porque viene del infierno. Satanás sabe que si deshace la familia, deshace la sociedad. deshace la sociedad que forma una nación, deshace una nación. Entonces vean los fundamentos cómo pueden comenzar a ser minados, como han comenzado ahora autorizando ya la pedofilia de las Naciones Unidas, destruir el matrimonio, el hombre no es hombre, la mujer no es mujer, pueden casarse dos hombres y dos mujeres y pueden ustedes hacer lo que quieran. Pero si Dios no existe, todo está permitido. Dios nos muestra en este mar impresionante, maravilloso, con esta tranquilidad que estamos actualmente teniendo, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones con la oración, ruego y súplica. Y la paz de Cristo, cuando tú te hincas y le dices, Señor, necesito esto, necesito aquello, vamos a experimentar algo sobrenatural, la paz de Dios. Que sobrepase el entendimiento. No lo podemos entender como en medio de una tormenta, podemos estar tranquilos. Guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque Él es un Dios fiel y lo seguirá siendo hasta el último día de nuestra vida. Que tengan mucha paz. Amén. 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 Gracias por ver el video.